¿Qué es la última acción? Es un partido muy duro desde el punto de vista físico, con mucha exigencia en cada acción de uno contra uno, mucha exigencia en cada bloqueo, mucha exigencia en cada rebote. Un partido súper, súper exigente. Creo que con nervios por los dos equipos, fallando acciones cómodas, ningún equipo consiguió una ventaja definitiva. El partido llega a la prórroga y al final la canasta de Mat decide el partido. ¿Preguntas? Bueno, no puedo valorar tu opinión en ese aspecto. Si tú consideras que ha sido un espectáculo malísimo, pues... Sí, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que muy desacertados en el primer cuarto. Nosotros hacemos muchos tiros francos que no entran. Entonces, creo que el primer cuarto ha sido el menos físico de los dos, pese al 13-6. Creo que tenemos un montón de acciones cómodas. Hay dos triples de Mat, un triple de Albert, un triple de Benji, dos tiros libres fallados, una acción debajo del aro. Podríamos habernos ido con un poquito de acierto a muchos más puntos. No creo que haya sido un tema de ritmo, sino un tema de... En este primer cuarto, en concreto, sino un tema de desacierto, desde mi punto de vista. Vamos. Bueno, no sé a qué opinión de Ivón. No sé a qué se refiere. Y, fuera de contexto, costa mi trabajo hacer una opinión a ese respecto. Bueno, tenía que hablar con Ivón para que me dixera, porque dixo eso y xulgalo, pero no son quién. Venga, usted, una pregunta de... ...de un partido de cara a los espectadores. Sí. Sí, un partido con molto... Bueno, a opinión de Ivón, non teño moito máis que engadir respecto ao que dix, do partido moi táctico, este tipo de cousas, non? Yo penso que é un partido con desacerto, con desacerto, con moito desacerto, porque son 45 minutos cada equipo, un perde 14 balós e outro perde, pois, 10, non? Que non son medias normais en calquer equipo ACB en 40 minutos, non? En 45. O que non hai é acerto. Es decir, os xulgadores tiran, as veces metes, as veces non metes, non? Pero sí que é un partido onde os dous equipos se empregaron moi duro no aspecto defensivo. E, dendo o meu humilde punto de vista, penso que a defensa tamén é parte do espectáculo, non o nosso deporte, non? Pero, bueno, lógicamente, seguro que o público disfruta máis con máis acerto e máis anotación, sen dúbida. Pero non penso que ningun dos adestradores fixéramos un plantexamento de imos xogar posesións longas e demais, porque posesións houbo, tiros houbo, un montón de posesións, faltou acerto, non?